hola que tal amigos de youtube esta vez estamos en un nuevo vídeo para el canal donde intentaremos pasar el primer nivel de geometría sub 0 la nueva actualización que sale el 21 de diciembre de este año sin más que decir empecemos un cubito y vamos a ver el primer nivel la impresión que tenemos de este juego de nuevo juego pues empecemos bien ahí si es que cuando llegan abajo y a veces cuesta de abajo y ahora mejoraron veo que mejoraron como que los ángulos ahora se hace su bueno no sé si ya habían mejoras en ángulos no sé la verdad no no he jugado mucho este juego no sé mucho de este pero bueno si bien bueno veo la mejora en el ángulo y ahí veo que hay veo que agregan así como que es screamers bueno no screamers digo pero como que hacen zoom y interactuar no la sombra vamos 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 Aquí como que se frena tantito Como que va un poco lento Lo cual no cuesta trabajo No cuesta para nada Pero aquí es cuando aumenta La presión El sonido Del Suspenso Comienza todo Y prestar La grave chido La grave Vamos bien, vamos bien Cambio de ángulo Y otra vez Esa calaca ¿Dónde la queda vera? Y voy a intentar comernos Se dan cuanta Cambio de colo de sus ojos Cada vez que cierro la boca Hay que tener cuidado aquí Porque el dogma ando cayéndome Si no nos va a comer Vamos a la zona como que parecida De Mario Bros Vamos bien Vamos bien Si no hay que dejarnos Bien Y ahí En vez de que les muestre Cuando pierdo Y pierdo Y pierdo Mejor les voy a mostrar La escena En donde me paso el nivel Para que no se haga tan Largo Y aburrido El video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé dónde están las monedas, por eso no las encontré, apenas vi una Pongan en los comentarios si quieren que me termine de pasar los dos niveles más Solo son tres niveles al parecer y este creo que es el más difícil Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!